Entre las montañas de los Andes, al nororiente del departamento de Nariño, rodeado de hermosos paisajes, se encuentra el municipio de San Lorenzo. Limita por el norte con el departamento del Cauca, cuyo lindero es el río Mayo, por el sur con los municipios de Chachagüí y Huesac, por el oriente el municipio de Arboleda Berruecos, La Unión y San Pedro de Cartago, y por el occidente el municipio de Taminango. Es un municipio que tiene una población de 19.000 habitantes, 55 veredas distribuidas en 8 corregimientos. Este bello municipio de paradisíacos lugares y hermosos paisajes cuenta con diferentes pisos térmicos, con climas cálido, medio y frío. Sus tierras son muy productivas, es por eso que en sus campos se puede observar diferentes cultivos, entre ellos el café y el fique, que lo denominan en el segundo puesto de producción de café y el tercer puesto en producción de fique a nivel del departamento de Nariño. Además, su gente se caracteriza por ser muy hospitalaria, amable y de mucha riqueza artística, expresado en la diversidad de recreación del arte, mostrados en los diferentes eventos como encuentros culturales, carnavales de negros y blancos, entre otras actividades. La toma artística, Los y las jóvenes le cantan y le danzan a San Lorenzo, realizada el 9 de agosto de 2014, adopta el principio de movilización artística como un escenario de exigibilidad, visibilización y fortalecimiento de la identidad y expresión cultural. Jóvenes en un municipio constructor de paz que promueve desde procesos de formación artística, cultural y política, la convivencia armónica, la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos, la equidad de género concluyéndose en el derecho a la vida y a ser joven, la visibilización de sus iniciativas, su quehacer cultural y sus prácticas cotidianas, cargadas de mucha simbología como resultado de la configuración histórica de sus comunidades. Es así como se moviliza el pensamiento, la palabra, el arte y la cultura, el saber hacer ancestral y los planes de vida. Se moviliza entonces él y la joven campesina y el urbano que hoy trabajan de manera integrada y participan desde diversas formas de aprendizaje en la consolidación de los cemiteros de música, danza, teatro, artesanías y pinturas. En fin, todos y todas aquellas personas que aún sueñan construir vida con dignidad y el desarrollo del municipio desde una visión juvenil, consolidándose como resultado los procesos pedagógicos locales en unidad por la paz, la soberanía y el territorio. Estamos, los jóvenes organizados, que le decimos, que le pasamos a la paz desde el arte, desde la danza, desde nuestro movimiento, que nosotros como jóvenes soñamos un futuro mejor, soñamos un presente porque no estamos consumiendo. Por medio de la danza, los colores, estamos expresando que este San Lorenzo es vivo en paz y es libre y estamos aquí reunidos para demostrarlo. Yo nuevamente reitero la bienvenida a todos los grupos, que ojalá nos gocemos esta toma y que lo sigamos haciendo muy a menudo y seamos siendo siempre una juventud de paz y siempre en convivencia. Además del arte expresado por jóvenes y adultos, nuestros campesinos y campesinas nos presentan su arte producido en nuestros campos. Es así como se realiza la Feria Agroambiental, Cultural y Artesanal y el trueque entre familias del municipio con comunidades del sur de Nariño. Una actividad comercial realizada por nuestros mayores, donde prevalecían los valores humanos, comunitarios, el compartir, la solidaridad y la alegría, que también expresan nuestros adultos mayores bailando y cantándole a San Lorenzo, demostrando que a pesar de los años aún llevan en su sangre el carisma y la alegría que los hace ser dignos nativos de San Lorenzo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. ¡Oh, sí! Empieza ya, mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sin todo. Traigo en los bolsillos tanta soledad, desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que me lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. Los jóvenes que hoy nos demuestran que es factible hacer unas fiestas, sobre todo en esta toma artística, por primera vez en San Lorenzo. La integración de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, nuestros campesinos, será cada día más posible cuando todos podamos vivir en comunidad. Qué bonito vernos hoy en esta gran feria de intercambio con las juventudes. Felicitaciones a todos ellos y aquí estaremos para brindar siempre una acogida, siempre vivir la religiosidad, la cultura y el deporte. Qué bueno que la juventud esté hoy en lo cultural y en el deporte y unidos en estas fiestas patronales. Que Dios nos acompañe, que nuestros patrones nos bendiga y que todo nos salga bien. Y así, cantando y bailando, las y los jóvenes realizamos la primera toma artística de San Lorenzo, exigiendo y expresando paz para nuestras comunidades y Colombia. Gracias.